Nosotros, como indígenas, Hawa, que está a lo largo y ancho del territorio, que son más de 210.000 hectáreas de tierras, en 29 resguardos legalmente constituidas, hay muchos desaparecidos, algunos cuerpos identificados tenemos, pues toda esta situación hemos estado, la familia ha estado solicitando a que se hagan levantamiento, a que se hagan búsquedas, y en eso estamos. Nosotros, al oído de las voces de la familia, de la comunidad, de la autoridad, lo que hacemos es acompañar, y esperamos que los demás que están desaparecidos o están identificados en los sitios donde están, pues es importante hacer el levantamiento y la siembra armoniosa para que la familia se sienta contenta, pero también el espíritu de los compañeros y compañeras que han tenido que a la fuerza ser asesinados, pues también se normalice en su vida y pasen al espacio del tercer mundo. Gracias.